Se invita a los presentes Es cuanto, presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Con su venia, señor presidente Esta iniciativa es de reconocer que permite Tener acceso a la salud No solo por tener una condición física diferente O un problema jurídico Sino también por tener problemas socioeconómicos Lo cual son los más comunes en nuestra población El derecho a la salud como derecho humano No se verá afectado o limitado Por no tener recursos económicos Aunque el gobierno consideramos Que debe invertir en el sector salud En todos los ámbitos En cuanto a hospitales públicos Investigación científica, tecnológica Y capacitación de personal hospitalario El problema económico en el país Es preocupante Ya que se limita A acceder A cuestiones básicas De salud Y es muy importante Tener acceso a enfermedades propias De la familia Para gozar de una vida Plena, productiva La situación social Y el entorno económico En que se encuentran las personas No tienen por qué limitarse la atención ¿Qué les puede dar la atención médica? Y por eso es muy importante Con esta reforma Aminorar la desigualdad Que existe en nuestro país Con esta reforma Se da un paso más Para garantizar el acceso a la salud Como un derecho humano Y por lo que corresponde Al respecto De tratados internacionales De acceso Y protección a la salud Por todo lo anterior Morena votará a favor De esta reforma Es cuanto señor presidente Muchas gracias diputado Cámara de Diputados 62ª Legislatura